Otra parte más, acá en el puerto de Hamburgo, estas son las embarcaciones donde hacen eventos, celebran matrimonios, fiestas, es toda una empresa que se llama Javi. Bueno, y está cerca a este CAP San Diego, un día hermoso, con muchísimo sol, mira eso. Realmente muy, muy turístico, y este CAP San Diego, le llaman Barcaza, y acá tú puedes comprar los tickets para visitarlo, no para pasearte, simplemente ahora es un museo, imagínate, es hermoso. Obvio, sí.